Realmente hoy en día yo le estaría mintiendo a la gente si le dijera que el sistema busca jugar a favor de ella. Al contrario, el sistema quiere que tú estudies y que fracases al estudiar. El sistema quiere que tú entres a una universidad, estudies tu carrera y que luego quede ir desempleado y que después trabaje en el McDonald's. Y los tipos dicen, no, es que hay caleta de competencia, hay gente con McHitter, gente con Ph.D. Ah, o sea que hay que estudiar más, hay que pagar más para recién poder empezar a trabajar. Entonces yo le encuentro igual un poco raro. Tenís que ser bueno profesionalmente, tenís que tener tu vida social, además de eso tenís que estar en forma, además de eso tenís que hacer como todo, ¿cachai? Eso tiene un nombre, nada política, pero es el nombre que tiene capitalismo social. Porque de alguna forma el capitalismo siempre busca generar ganancias, plus valía. Y eso es lo que está haciendo el sistema hoy en día, está acumulando siempre. Acumulando educación, acumulando salud, acumulando dinero, acumulando cultura. Que los adultos de ahora se quieren distanciar de los jóvenes, porque les causan como que los van a sacar de su posición. Donde llegan generaciones que le dicen a las generaciones anteriores, ¿saben qué? Estuvieron hablando puras cosas incorrectas. Hola people, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Papi Doc, así yo le digo, un amigo muy especial. Preséntate para el público. Bueno gente, soy Patricio Leiva, tengo 22 años, pronto voy a cumplir 23. Y nada, aproveché la instancia, me invitó el robo y venimos acá a compartir, a conversar un momento. Exacto, exacto. La vida aquí de mi compa es un podcast, así que no va a tener ningún problema en hablar. Y yo el primer tema con el que quería empezar es la psicología. Tú estás echando psicología, entonces yo te quería preguntar, ¿qué es la psicología y para qué nos sirve? Uh, difícil pregunta porque, bueno, yo ya soy licenciado en psicología, me queda un año para que me entreguen el cartón de psicólogo. Y lo primero que nosotros nos dicen en Introducción a Psicología es que nos hagamos esta pregunta, como profesionales de la psicología. De alguna forma la pregunta, ¿por qué es la psicología? es la que siempre nos está respondiendo. Y entregando los caminos hacia dónde tiene que avanzar. Porque la psicología es una disciplina múltiple, puede rozar todo, es transversal. Se junta con la literatura, con las artes, con el cine, la música, la conducta humana, el inconsciente, que es algo bien difícil de ver, porque literalmente el inconsciente no se ve, y todos esos son temas que llevan a la psicología a trabajar día a día. De alguna forma un psicólogo no es una persona que tú vayas a que te abra, a que te dé consejos necesariamente. Lo esencial es la psicología al saber escuchar. Entonces, eso es lo que de alguna forma le está haciendo falta a la gente. Alguien que los escuche de verdad, que pueda darles una presencia, una orientación. Entonces, si tuviera que responder qué es la psicología, para mí es el saber escuchar. Ya, perfecto. Cacha que yo hace poco me dieron unas seis sesiones de psicología gratis o algo así, entonces la aproveché. Y me di cuenta de que cuando uno va al psicólogo, lo que hace, obviamente, es escucharte, pero es como hacerte las preguntas a ti. Y hacerte preguntas que uno, digamos, no se quiere hacer, o que son como preguntas que no hay como una respuesta, y tú decís, y tú mismo no sabes la respuesta, ni tú mismo lo que quieres. Y como que el psicólogo, ahí te empiezan a hacer preguntas para que tú encuentres lo que de verdad te gusta, lo de verdad que quieres hacer, lo que te motiva, y tú mismo crees tu, digamos, tu camino. Claro, es que se supone que en psicología se trabaja con algo que se llama las personas. ¿Y qué son las personas? La libertad de cada uno, la libertad de seguir, la libertad de su propio mundo. Entonces, es un buen psicólogo, una buena psicóloga, son funcionarios y profesionales de la salud mental que le entregan herramientas a las personas para poder ellos mismos superarse, levantarse, porque acá no se trata como la medicina clásica de, te duele tal músculo, tal hueso, tómate esto, y fin. Porque los dolores de la mente son de otro tipo, son a veces cosas de la subjetividad de uno, de las circunstancias de uno, de las cosas que le ha pasado con su familia, que le ha pasado en su vida. Entonces, hay cada tema que yo siento que de alguna forma, hoy más que nunca, todos necesitamos de un psicólogo, o todos necesitamos de alguien que nos escuche. Bueno, igual es complicado que cada persona tenga un psicólogo, por un tema de que cuesta dinero. De hecho, es lo que más... ¿Por qué no va al psicólogo? Yo le voy a preguntar a la gente. No, es que es un gasto como innecesario, todos dicen. Es como que, oye, puedo vivir sin eso. ¿Qué opinas ahí tú de eso? Es que, claro, o sea, si vamos al tema de lo económico, quizás hasta comprar sus libros, puede significar comprarse tres casatas de lado, no sé. Ahí hay que ver bien eso. Pero realmente va en lo que uno necesita. A veces uno desea cosas. Yo deseo, no sé, comprarme un par de zapatillas nuevas, un nuevo tipo de ropa. Deseo tener mi casa propia, pero hay cosas que uno necesita. Y eso está la compañía, está el afecto, porque el ser humano es un ser que en psicología, que también en sociología a nosotros nos enseñan, que es movido por el afecto. Es un animal de apego, que lo aprende todo desde la teoría del apego. O sea, un niño o una niña al momento de crecer, si no tiene el afecto, no tiene el lenguaje, entonces no tiene el mundo y se empiezan a limitar. Entonces el cariño es algo muy importante en la psicología. Por eso hay un exponente acá en Chile con Humberto Maturana, que son casi como los Jesucristos de la biología y de la psicología, porque ellos profesan eso, porque realmente ahí es donde está la cura. Porque en psicología nosotros buscamos una cura para el malestar de las personas. Pero imaginemos que ya, yo tengo, nadie me quiere y va de un psicólogo, ¿qué haces? Digo, porque tú no podías hacer que mágicamente a una persona le empiece a tener afecto, o sea, a otra gente le empiece a tener afecto. Es como un proceso, o sea, no hay que dar y la cura en una sesión no es así. No, de hecho eso es lo que a la gente más le cuesta, el ser constante con sus procesos psicológicos. Que eso, al menos para mí, que tenía un par de pacientes, va mucho con el quererse a sí mismo. Porque a veces uno está más preocupado del cariño que le tiene a las cosas, más que a la vida de uno. Si uno también a veces necesita darse un tiempo para conversarse estos temas. Y yo creo que eso en la psicología es lo mejor, porque la psicología es como un oído que no te juzga, que no te va a decir, ah, no, pero es que cometiste ese error. Y por eso te paso al contrario, te busca hacer, reflexionar, hacer, ver como debajo del agua, por decirlo. Las situaciones de uno y del entorno. Porque a veces uno no está mal, está mal el entorno. Eso también se ve en psicología. Tú decís que a veces el entorno es lo que está afectando al individuo. Claro, porque... Tiene un ambiente tóxico, algo así. Exacto, porque la psicología conductual, que tiene un nombre que es conductismo, se entiende que el aprendizaje se genera desde el entorno. Entonces depende del entorno, el aprendizaje que nosotros vamos a formar. Entonces esto es un poco bien difícil de aceptar que a veces nosotros mismos no somos dueños totalmente de nuestro mundo. Que a veces dependemos de ciertas condiciones materiales y que tenemos que crearlas y trabajar por ellas. Este mismo ejemplo del COVID. Ahora te tenés que llegar en la casa encerrado, ¿cachai? Sí. Es algo que uno no controla y que queráis o no, te va a afectar tu psiquis, ¿o no? Exacto. Sí, exacto. El encierro, al menos las tasas de depresión, crecieron muchísimo con la pandemia y cada vez más gente necesita de psicólogas, de psicólogos. De hecho, quien quiera estudiar psicología, métase, láncese. Que aunque le digan que hay muchos profesionales, es mentira, son muy pocos los profesionales buenos de la psicología. De hecho, Cacha, que a mí me habían dicho que en países extranjeros, onda, en los países, no sé, Canadá, Europa, cosas así, los psicólogos son súper cotizados y que además ganan bastante porque por un tema de que casi todo el mundo, no sé si anda con depresión, pero ya se está haciendo más normal quizá en esos países y aquí todavía hay un poco del prejuicio. Sí. Mira, yo siempre acuerdo de unas veces que tenía mi abuelo, que era un hombre de campo, campo, que decía que la psicología era para los ricos, que no quería que la psicología era para la gente humilde, común y corriente. Y claro, hoy en día nuestra generación, viene a rebatir todas esas cosas, esas cosas arcaicas, patriarcales, y entregar nuevas miradas del mundo. Y más que nunca hoy en día se necesita de buena psicología. Y con esto no me refiero solamente a psicólogos o a psicólogas, me refiero a gente que se meta a discutir, a debatir este tema, a buscar nuevos tipos de terapia o a buscar también nuevas formas de vida. Porque pareciera ser que la única forma de vida que hoy en día es la que nos entrega al mercado. Y yo creo que esa no es la única, para nada. Hay otras formas, como la espiritual. Es que hay muchas pasiones. Hoy en día las pasiones que están más vigentes son la política, el comercio. Pero hay otras pasiones que son bien interesantes, como la del arte, como la del espíritu, como la del... Yo siento que la del arte sí, quizás la del espíritu ya se ha perdido. Claro. Se ha perdido, pero en arte está lleno de cantantes, o tú no lo consideras y así, no sé, por lo que hace Bad Bunny arte. Sí, sí, para mí es arte. Todo lo que tenga existencia tiene su arte. Yo soy, comparto eso. Si a mí un día, no sé, me ponen un disco de Bad Bunny, estoy pensando en alguno así, el que salvó el último tour. ¿Ya? Ya que es como el último que ha sacado. Yo lo escucho, y realmente quizás, claro, no es como el nivel de arte que me puede entregar una música clásica, una música quizás que abarca más contenido. Pero aún así, el contenido que me entrega Bad Bunny no deja de ser real. Entonces también hay que estudiarlo, hay que pensarlo, hay que ver por qué la gente escucha tanto Bad Bunny. Un ejemplo de esto, bueno, es Marcianeque. De Marcianeque, todos los musicólogos acá en el país lo juzgan porque no entienden cómo un tipo con esa personalidad y con esa imprudencia sea el que tenga los números más altos en la música. Entonces a veces, aquí las cosas no suelen ser tan racional como uno cree, más que nada, hay que atreverse, hay que tener carácter, voluntad. Eso. Yo también creo que por ahí va la cosa. Y más que nada, da lo mismo que tu opinión sea controversial, quizás hay carete de gente escuchando a Marcianeque que no vacile el Tuzzi, por ejemplo, y lo alumbre en todas sus canciones. Sí. Y es porque el tipo está disfrutando lo que está cantando y es como que se siente, oye, este tipo está disfrutando, lo está... Sí. Eso es ello, creo. Hay un goce, hay un goce. Eso, hay un goce. Al final yo creo que las cosas uno las tiene que hacer por felicidad. O sea, si alguien va a escuchar una música o leer un libro o hacer lo que quiera, no necesariamente tiene que pensar en la figura que está leyendo, que está escuchando, más que nada, tiene que hacerlo si es que le causa placer. Es así de siempre. Aquí el mundo se mueve entre el placer y el dispracer. Pero igual... Y es importante saber lo que a nosotros nos llena. Aunque para los demás pueda que no tenga mucho sentido, pero si nos llena a nosotros, nos va a llenar siempre. Pero ahí... Ya, tú decís que hay que hacer las cosas que te den placer, ¿no es cierto? Sí. Pero igual hay cosas que a veces te dan placer, pero que no son buenas ni para ti o a veces tampoco para el exterior, ¿cachai? Y te puede gustar quemar árboles, ¿cachai? Te puede gustar. O sea, hay tipos que son locos y les gusta quizás eso. Entonces yo... Y le da placer. ¿Lo debes seguir haciendo o no? Es que ahí ya tenemos que también saber de que el placer tiene sus niveles. Por ejemplo, hay placeres físicos como el fumarse un cigarro, el tomarse una Coca-Cola. Hay placeres psicológicos como, no sé, el tener un hermano, el tener un hijo, algo más subjetivo, más personal. Y hay placeres incluso que ya son un lujo, que son los espirituales. Que es como, no sé, ahí tener revelaciones, encontrarse consigo mismo y ese tipo de cosas. Pero yo siento que cuando un placer se descontrola de uno mismo, por ejemplo, el que tú decías, el quemar árboles y pasa incluso a afectar a un entorno o a los demás, tarde o temprano ese placer pierde su naturaleza de placer y pasa a transformarse en dolor, pasa a transformarse en cosas negativas. Un buen ejemplo de esto yo creo que es el que tiene, no sé, estoy pensando en la música para aterrizarlo mejor, pero un artista como Anuel, que es un artista muy escuchado, muy referenciado, él cuando llegó a su punto más alto, como dicen los artistas, la cresta y la ola, él no no le dio placer eso. Al contrario, le fue un peso tan grande que tuvo que dejar ese ritmo de vida, poner pausa, darse un tiempo de todo un año para producir un álbum nuevo y fue muy criticado en un momento Anuel por eso, porque no entendían cómo a este tipo que se vende como un león, casi como un tipo que se la puede con todo, no se la puede con la fama. Entonces hay que tener claro que a veces detrás de los sueños hay pesadillas y eso hay que tener bien, mucho ojo, o sea, yo creo que vivir en un sueño es terminar viviendo una pesadilla, así que por eso nunca hay que dejar los pies de la realidad, eso para mí es lo, los españoles dicen los pies en la tierra y la mente en el cielo, yo comparto eso, eso es lo que dicen los raperos españoles y me gusta mucho y creo que es lo más sano porque realmente uno tiene cosas que le causan gusto, pero tarde o temprano uno se va viendo sus propios gustos, se va reconociendo, por ahí un poeta de la antigua Grecia, Pindaro, decía que todos tenemos un artista que al momento de crear nos va revelando quiénes somos, entonces cuando uno más cariño y voluntad le pone a las cosas es cuando uno más se va descubriendo su propio yo, exacto, exacto, y en ese mismo tema de que tú me mencionaste que hay que hacer las cosas por placer, pero que ese placer se transforma ya en otra cosa, ¿cierto? te quería preguntar ya, te di el ejemplo de los árboles, pero qué pasa si, no sé, a una persona, vamos con el tema de las adicciones, a una persona le gusta jalar cocaína, le gusta el tutsi, lo empiezas a hacer más frecuentemente y es placer, pero ya no estás dañando el medio ambiente sino se está dañando a sí mismo, entonces uno tiene que seguir haciendo las cosas por placer o ahí cómo es la cosa? Es que ahí hay cosas que yo creo que en el ejemplo que tú tocaste de un cocainómano son más analíticas porque nadie entiende mejor drogas que los adictos, o sea, un médico no sabe tanto del alcohol como un alcohólico, realmente eso es así, entonces hay que tener claro que no vamos a juzgar a las personas por lo que hagan, sino más que nada hay que intentar comprender qué es lo que lleva a esas personas a hacerlo, entonces por ejemplo un tipo que le gusta mucho jalar, consumir sustancias por la nariz, tendrá su carácter, su vida, por qué lo hace, pero llega un punto tarde o temprano en el cual el tipo ve que eso le está destruyendo la vida, que le está haciendo daño, porque ese tipo de drogas en mi opinión no son sanas, yo comparto mucho con las sustancias que son de la tierra, los hongos, la cannabis, pero las sintéticas tarde o temprano tienen un componente siempre que es más destructivo, yo me acuerdo de un filósofo, Walter Benjamin, que una vez se fumó un hachís en el 1700, en el 1800, por ahí, y el tipo escribe una cuestión que me llamó mucho la atención de que él cuando se volaba sentía que como que se le metían todas las pulsiones de la muerte, todo lo del demonio, que de alguna forma se atrevía a hacer todo lo que no se atrevía antes, entonces yo creo que eso tiene la droga, que a uno lo destapan, que la gente cuando se cura es capaz de bailar, hacer todo lo que quiere y que el lúcido no se atreve, cuando se vuela es capaz de ir más allá, de ver la otra realidad, cosas que a veces le cuesta mucho la lucidez y con los saques y con las sustancias de todo tipo pasa lo mismo, hay algo que no tienen y que la droga se lo da, es como una especie de vehículo, si llamamos es de alguna forma el tusi, la coca, la hierba o la sustancia que sea, es un vehículo que a nosotros nos saca de nuestro ego y nos lleva a nuestra autenticidad, pero por un pequeño momento. Y pasa lo mismo con las pastillas, ahora casi toda la gente está tomando pastillas y uno podría obtener ese mismo estado quizá comiendo más sano o haciendo ejercicio y se van por las pastillas, ¿verdad? O sea, al menos yo lo pienso así. Es que es cierto porque hay una verdad muy grande en la alimentación de uno. Si uno comiera bien, en serio, la vida te cambia. Pero a ese también está el tema de la vida social, que la vida cada vez es más exigente, cada vez más competencia, cada vez nace más personas. Entonces, lo que ocurre es que las personas a veces no tienen el tiempo porque necesitan un fármaco, necesitan algo que les sea práctico, es como la comida rápida. Para mí, la empresa farmacéutica de los medicamentos de la psiquiatría es como la comida rápida porque generan adictos, no generan personas independientes. Estamos claro que en ciertas situaciones y yo creo que cualquier persona que sepa de salud mental va a entender que a veces se requieren de medicamentos, pero créanme que en este país y en la mayoría de los países se suele diagnosticar pésimo y se suele dar una entrega de medicamentos industriales a personas que no tendrían por qué estar consumiéndolo. El mejor ejemplo de esto es los niños con déficit de atención, déficit atencional. Que el profesor es joven, no aguanta 40 cabos chicos en la sala y al primer cabos chico que le sea un poquito más rebelde, no, hay que darle pastillas. Y así, así están todo el tiempo. Yo digo esto de experiencia porque yo también cuando fui joven adolescente fui al psicólogo y me costó mucho encontrar un profesional de la salud que me supiera comprender, que no llegara y me dijera tómate esto y ándate. Que me viera como una persona, que no me tratara como una máquina que se había echado a perder. Que eso es lo que nos hace sentir a veces los fármacos. Yo siento que hay que tener cuidado con eso. Yo igual. Con lo de automedicarse, con lo de... Claro, yo creo que uno está bien que uno estudie, que uno sepa las cosas alternativas que hay. Yo he conocido gente que no ha tomado nunca un medicamento y que toma solamente cosas de la naturaleza, ciertos tipos de hierbas, de agua y que vive mejor que uno. Y según yo, lo mejor es siempre estar comiendo bien y hacer ejercicio. Si comís bien y haces ejercicio, tu sistema inmune va a estar ready. De hecho, hasta dicen también que, no sé, por sus duchas con agua fría hasta te lo activa mal el sistema inmune. Pero yo creo que por ahí va más que uno se sienta bien en armonía, más que estar metiéndose tantas pastillas, aunque a veces es necesario, porque hay ciertas condiciones que, no sé, tú tenés hipotiroidismo y sí o sí tenés que tomar una pastilla, ¿cachai? Pero ya hay, por ejemplo, la gente, oye, te duele la cabeza, paracetamol, ibuprofeno, no lo encuentro como que, y se quedan como seis meses a cuestiones en tu organismo, entonces como... Sí, es como la mostaza, la mostaza se demora casi siete años a salirse del cuerpo, ¿sabes? Entonces, de alguna forma, cuando entramos a razonar todo, nos damos cuenta de que todo nos hace daño, que de alguna manera el sol nos genera cáncer a la piel y el bloqueador que nos ponemos también nos genera cáncer a la piel. Entonces, yo siempre invito a la gente a que más que razonar, piense, haga la vuelta entera, no busque tener la razón porque a veces tener la razón es puro conflicto, a veces hay que buscar la paz, hay que buscar la reflexión, la mirada hacia adentro, que yo siempre considero que es mucho más poderosa que la verdad sin prevista. Y eso al menos a mí me lo enseñó la psicología porque yo al menos tuve un caso de un paciente con distinia que se plantea como una depresión crónica, pero él no tenía distinia, él tenía una depresión aguda, mayor, él tenía como una depresión que siempre estaba ahí de lo que era como secreta, no era necesariamente crónica. Entonces, él estaba recibiendo una cantidad de medicamentos que él mismo nos decía a mí y a mi pareja de esa práctica que no le gustaba que lo tuvieran todo el día drogado, que no podía sentir que su vida funcionara bien, que eso más lo deprimía. Entonces, yo y mi pareja en ese momento tuvimos que buscar muchos manuales y estudios en la psicología para poder ayudarlo y cuando le cambiamos el diagnóstico él lo agradeció mucho porque realmente sintió que eso era lo que tenía. Entonces, también hay que tener ojo con eso que el diagnosticar yo creo que es lo más difícil de esto. Sí, yo he ido varias veces al doctor y no te pueden diagnosticar. Te dicen, oye, anda a hacerte esto, estos exámenes y el examen sale en nada, ¿cachai? Y tú seguís sintiendo dolor. Y yo creo que, bueno, tampoco es echar la culpa a los doctores porque la tecnología avanza y hace lo que puede, ¿cachai? Uno hace lo que puede y tampoco es como la culpa de ellos. Yo creo que igual te quieren ayudar, pero a veces ya la gente simplemente quiere la consulta que dure 15 minutos de ganarse la plata y que pase el siguiente. ¿A quién engañamos? Es que el tiempo, si, no sé, por la época de nuestros abuelos quizás la gente antes no tenía plata y tenía tiempo, hoy en día la gente a veces tiene plata pero no tiene tiempo. se invierte. Yo creo que hoy en día la gente más que escasa de plata es escasa de tiempo porque la sociedad es mucho más acelerada, rápida. De hecho, hoy en día se habla de que vivimos más que en una realidad, en una hiperrealidad. Entonces, eso también revoluciona la psicología. Imagínate, ahora con la pandemia hemos tenido que atender a personas mediante la pantalla. Eso yo siento que... hiperrealidad. Es muy difícil, es muy difícil. ese concepto de la hiperrealidad lo vamos a tocar porque yo también tuve que estudiar sobre eso pero ahora yo te quería preguntar algo que lo tengo en mente hace rato que mencionaste que ahora la sociedad y con ahora que también mencionaste el tiempo que la sociedad está muy competitiva y que la gente no tiene tiempo. Como que, oye, tú aparte tenés que ser bueno profesionalmente, tenés que tener tu vida social, además de eso tenés que estar en forma, además de eso tenés que hacer como todo, ¿cachai? ¿Qué opináis de eso? Yo creo que de alguna forma eso tiene un nombre, tiene un nombre y yo no quiero nada política pero el nombre que tiene es capitalismo social porque de alguna forma el capitalismo siempre busca generar ganancias, cruzvalía, entonces siempre está monótonamente acumulando y eso es lo que está haciendo el sistema hoy en día, está acumulando siempre, acumulando educación, acumulando salud, acumulando dinero, acumulando cultura, entonces hay que entender esto así porque uno tampoco por más que se quiera separar de lo social y de lo político que nos reúna todo, eso es parte de la vida de uno, entonces en este contexto del capitalismo social yo creo que esta nueva cultura nos pide ser siempre jóvenes, siempre estar como con 18 años, entonces los viejos, los niños, los que no son independientes o autovalentes, los enfermos, no sé, la gente con no tanto rigor, no tan autodisciplinada, se les complejiza mucho el mundo, se les viene cuesta de arriba, entonces las mismas personas a veces se van generando creencias donde no se sienten incapaces y eso es lo que forma el sistema, entonces yo creo y ni siquiera creo, considero que las personas tienen que hacer lo que se les nazca de su ser, en serio, tienen que ser. aunque no sea, digamos, aunque no genere un capital, una ganancia, ¿cachai? No porque, como te mira la sociedad. No porque realmente a veces, para explicarlo de la mejor forma, los peces que nadan contra la corriente son los peces que quedan vivos, los que siguen la corriente son los que terminan siendo agarrados y son los que uno se sirve en el plato, entonces ¿a qué voy con esto? A que las personas tienen que encontrarse, buscarse, como se dice en el género urbano, buscarse y poder hallarse dentro de sí lo que le gusta, lo que lo hace sentir bien y poder ir enfrentándose a sus circunstancias con voluntad porque realmente hoy en día yo le estaría mintiendo a la gente si le dijera que el sistema busca jugar a favor de ella, al contrario, el sistema quiere que tú estudies y que fracases al estudiar, entonces, por lo mismo, yo creo que aquí más que nunca necesitamos, en este nuevo mundo, coaching, voluntad, eso es muy importante, ser dueño de nuestra propia voluntad. Sí, yo creo que por ahí va la cosa y me gustó eso que quiere, realmente el sistema tú quieres que falle, o sea, el sistema quiere que tú entres a una universidad, estudies tu carrera y que luego quede desempleado y que después trabaje, no sé, en el McDonald's, eso es lo que quiere el sistema y por eso ahora ya algunos títulos, algunos certificados ya no valen nada y los tipos dicen no, es que hay calés de competencia, hay gente con maquita, hay gente con PhD, o sea, que hay que estudiar más, hay que pagar más para recién poder empezar a trabajar, entonces yo lo encuentro igual un poco raro todo lo que, y es como hasta sádico así, porque si tú lo pensás, empezás a pensar, es lo que tú dices, el sistema quiere que la mayoría de gente fracase para que unos pocos saquen provecho. Claro, es que lo que pasó es que después del año 80 y después de todos estos régimen políticos que cambiaron todo, los poderosos, los hijos de los poderosos, que son hoy en día los que tienen el poder actualmente, ellos no supieron ninguna otra explicación que creer que ellos se habían ganado todos por mérito, entonces empezó una meritocracia, que es lo que hoy en día tú me estás exponiendo, una meritocracia donde uno tiene que tener así el currículum para que las personas piensen que uno es un buen profesional, que uno aquí tiene que tener, o sea, a más ganas, más plata es lo que uno gana, por decirlo, como que realmente el sistema busca que uno sea un escravo moderno y de las cosas que siempre uno lo está consumiendo, o sea, a cerrar, es que lo que yo quiero que las personas comprendan es que todo lo económico está ligado a las relaciones sociales, entonces, el modelo económico es un modelo social, no es un modelo necesariamente político, o sea, el que lleguen las tarjetas de crédito, el que hoy en día las personas puedan comprar por internet, por aliexpress, el que hoy en día tú vas a un lugar y te piden un código UR, va significando un cambio social, no es un cambio necesariamente que aparece en la tele, que aparece en los otros países, todos los países van apuntando a un nuevo tipo de modelo, que es este modelo meritocrático y de consumo, porque mientras más uno consuma, mejor va a estar el mercado, entonces mejor va a estar la sociedad, eso es lo que nos venden en los ricos y ahí yo creo que hay un multimillonario, no sé si tú lo conocís, es los más, obvio, que no lo conoces ahí los más, bueno, este hombre plantea algo que es bien interesante sobre los ricos, que él dice que de alguna forma hoy los millonarios se han dado cuenta de que el ser humano es un ser multipanetario, entonces el día de mañana ¿quién no nos dice de que yo o tú podamos morir en Marte? Entonces realmente la gran industria, las grandes personas que tienen el poder están pensando hacia afuera, no están pensando hacia adentro, eso es verdad, entonces más que nunca hay que ponerle bueno, hay que ponerle bueno porque la competencia va a seguir creciendo, entonces lo mejor es que las personas puedan tener su carácter, que no se dejen debilitar, pero más que ponerle bueno como pensándolo de una forma, oye, le voy a poner bueno para así tener mi estatus en esta sociedad que vivimos, más que pensar en eso es hacer algo que le nazca y que a la vez sea productivo y que sea útil para los demás, ¿cachai? El mismo ejemplo que te doy con este podcast, yo empecé mi canal en YouTube y no gano dinero, tampoco es como realmente mucha gente dice oh, pero no sé, podría estar haciendo otra cosa más productiva, yo no encuentro esto productivo, pero mucha gente igual como oye, no le parece mucho la idea, ¿cachai? Porque como no es tan común y yo digo oye, pero es lo que me gusta hacer y me da lo mismo lo que piensa la demás persona, es algo que te gusta y en el día a día se me nota más feliz, me lo ha dicho gente, ¿estoy? Entonces, y no solo rindo mejor en el canal de YouTube, sino que también en el trabajo, a la hora de sociabilizar, te ves más feliz, entonces cuando uno empieza a hacer las cosas que te hacen feliz, como que empieza una ola en era, así como... Sí, mira, yo cuando me refería a ponerle bueno, me refería a eso mismo que tú me estás explicando, me estás relatando, de alguna forma es el desenvolverse en la vida de uno, en lo que uno siente que le gusta, porque uno también a veces avanza creyendo tener la razón y después cuando se equivoca es cuando aprende que no tuvo la razón, pero de alguna forma si nosotros estamos avanzando siempre es porque confiamos nosotros mismos, entonces tampoco podemos perder eso y hay muchos ejemplos, sobre todo yo aquí me voy a ir a la literatura, de grandes escritores que al inicio no tuvieron nada, parecían ser pobres, barriobajeros y que después terminaron en la mayor grande de los éxitos porque confiaron en lo que tú me estás exponiendo, en la voluntad de ellos, en el deseo de ellos, por ejemplo, a ver... El Charles Bukowski, ese tipo decía que se tuvo que ir a encerrar y no comía, no comía y él solamente escribía, se estaba muriendo hambre y bueno, y después le fue bien y ya se podía fumar los puchos, tomar su whisky cuando quería, pero tuvo un momento donde pasó hambre porque dijo oye, prefiero tener el tiempo para escribir y pasar hambre. Es que eso, o sea, los franceses dicen que la literatura tiene que pasarlo mal, porque si no lo pasa mal no existirían las hojas como Don Quijote de la Mancha, ¿me explico? Entonces, yo vuelvo, no hay que ver la vida tan racional, si uno piensa la vida, el día y la noche son solo uno como decía Heráclito, entonces a veces hay que comer polvo, hay que tocar la experiencia, salir a terreno donde las papas queman para poder ver la verdad de las cosas. En la literatura de Bukowski siempre decía que él nunca sabía por qué él se había pegado, por qué sus libros vendían más que el resto, que él tenía que los demás no tenían. Pero claro, después cuando uno escucha su relato se ha dado cuenta de que este hombre pasó hambre, que conoció el alcoholismo, que conoció los antros, como él decía, las putas, los bares, las sustancias, pero a la vez también hay algo que Bukowski tuvo, que fue el que él escribe en un poema a una biblioteca que se quemó en Estados Unidos y que él dice que esa biblioteca le salvó la vida, que si no hubiera sido por esa biblioteca donde él era niño y no tenía ninguna oportunidad porque siempre fue de calle y tuvo este mundo donde leyó Homero, La Divina Comedia, Liliado y todas estas cosas, si no hubiera sido por eso él nunca hubiera podido construir su vida, crear su vida. De hecho Bukowski era un tipo que odiaba la Navidad, que odiaba todo este modelo de familia norteamericano, pero él aún así encontró su propia verdad, la escribió y vivió de eso y eso es lo que hacen muchos escritores, lo que hacen muchos músicos, lo que hacen pintores, lo que hacen bailarines, lo que hacen los actores, lo que estás haciendo tú con estos postres. Mira, de hecho pasa mucho que, o al menos lo que me pasaba, mira, como tú dijiste, oye, hay que ponerle bueno y yo me ponía a pensar, ya, pero, ¿qué puedo hacer que sea para que la sociedad me mire bien o para, digamos, uno, y así es lo que la mayoría de gente piensa, ya, no lo hace como por sí mismo, sino, oye, pero, ¿a los demás les gustará esto? Y ahí no está la respuesta, tú te ponías a razonar y decís, ah, si a los demás les gustan, entonces lo hago y después no les gusta y decís, oye, pero, ¿qué onda mi razonamiento? ¿estuvo mal? ¿qué cosa? Y tú haces lo que te gusta, aunque a los demás, digamos, sea un poco controversial y empiezan a fluir las cosas, entonces, no hay que pensar mucho como tú decís. Sí, mira, había ahí un, mira, eh, voy a volver a elegir por la literatura porque es donde más me siento seguro. Dale. Tolstoy decía algo que una vez citó a un escritor en un programa que es chileno que se llama Tolerancia Cero. Tiene un escritor que reconocí internacionalmente Hernán Rivera Letelier, quizás lo conozcan algunas personas por sus novelas que están ahí en todos los stands vendiéndose y él cita a Tolstoy en ese programa y dice yo cuando leía a Tolstoy Tolstoy me dijo cántala a tu aldea y le cantarás al mundo. De alguna forma uno cuando más va pensando las cosas más se va dando cuenta de que una persona es todas las personas. entonces cuando va trabajando a eso de las voluntades de su propio mundo empieza a ser parte de una estructura mayor. Se sale de lo que yo llamo la simulación de la hiperrealidad o lo que la gente llama la matrix y pasa a ser parte de algo mayor de su propia vida del cosmos porque hay que entender que esto no es que nosotros nacieramos en esta época y ahora empieza un nuevo mundo. Aquí hay muchas cosas detrás que vienen desde antes. de hecho la historia de las familias de uno saberlo yo creo que es muy importante saber cuáles son las raíces de uno las raíces de su país de su historia porque el día de mañana cuando uno está en el extranjero uno está representando esto su propio territorio que es lo que decía Freud de que todos los territorios tienen su psiqui su psiquismo de que todas las naciones tienen su mentalidad y eso es cierto uno habla con un argentino y está viendo un modelo mental uno habla con un brasileño y está viendo otro modelo mental entonces eso es lo interesante de la vida que hay variables de que no todo es lo mismo no somos no somos todos humanamente iguales pero sí socialmente yo soy demócrata pero a la antigua a la antigua defiendo la democracia de verdad no esta democracia ahora que es una fábula pero defiendo la democracia de verdad porque yo creo en la libertad para mí la libertad es la persona de uno entonces si no existiera la libertad si la libertad fuera un invento las personas serían un invento también sino cómo existiría cómo existiría yo si no hay libertad sí así de siempre de hecho y mira cacha que en un podcast que te hice anteriormente alguien me dijo bueno Nico me dijo oye la libertad también es no hacer cosas por tu propia misma voluntad o sea decir no también cuando no sé pues imagínate tenés que hacer una prueba y te dicen tu amigo oye vamos a carretear y la cuestión y tú decís no porque oye te quiero dar bien la prueba o no son una prueba sino oye tengo que ir a jugar a un partido de fútbol tengo que entrenar yo siento que también eso también es libertad ¿qué opinas tú de eso? es que claro ahí está el libre albedrío de que uno siempre tiene que ver lo que decía o sea estamos condenados a la libertad de hecho si a mí ahora mismo me estuvieran torturando yo tendría la libertad de decidir de gritar o no hasta en el peor de los casos de libertad entonces yo voy a esto de que la libertad que tú me estás ahí planteando es la cara que pocos conocen de que al final lo que nosotros nos saca de ser escravos es el ocio eso es lo que decía Aristóteles lo que tienen ocio no son escravos porque eso es lo que los escravos no tienen los escravos no tienen ocio no pueden no pueden perder el tiempo o sea yo me pongo a escuchar rock y siento que estoy perdiendo el tiempo siento que me salgo de la responsabilidad y me voy a a otros tiempos veo conciertos me transporto lo mismo que me pasa con la literatura me traslado a otros espacios a otras cosas pero eso socialmente es pérdida de tiempo es ocio pero eso es lo que al final nos saca de la escravitud eso yo creo que Aristóteles te responde lo que tú me dijiste ya y ahora vamos un poquito al tema de la hiper realidad ya para que lo definamos bien mira yo te voy a dar lo que yo estudié un poquito igual fue tuve que hacer un informe tuve que investigar un poquito y básicamente es que todo este mundo de las pantallas que estamos teniendo ahora onda cuando tú tienes tus reuniones por zoom estás entrando a otra realidad entonces eso es como hacer esta realidad más fuerte aún y a eso bueno a eso se le conoce como hiper realidad y luego ya cuando tú puedas entrar a esa pantalla y sentirlo como con realidad virtual onda que tú entra ya a esa nueva realidad y empiezas a sentir ya es una cosa de que no se podría distinguir cuál es la realidad y cuál no porque podría entrar en un bucle así como que entraste a esa realidad y en esa otra realidad puedes entrar a otra y así como que más o menos así entendí el concepto yo de hiper realidad yo creo que es un muy buen esqueleto lo que tú dijiste es el verdadero esqueleto o sea cómo se comporta la hiper realidad pero si le vamos a poner la materia así la piel hay que saber que la piel es que se usa la palabra hiper realidad fue por un filósofo francés Jean Badrigard quien él crea el concepto de hiper realidad cuando en el año 1921 Coca-Cola inventa la guerra al Golfo una guerra que nunca existió pero que Coca-Cola con su poder financia y hace creer que existe como la llegada del hombre a la luna y desde ahí empieza esto de la hiper realidad cuando ya la simulación superó a la realidad cuando ya de alguna forma la apariencia es más que lo real la imagen vale más que lo real entonces en la hiper realidad con el paso del tiempo este filósofo lo fue estudiando fue formando toda una corriente de estudio de esto y él nos deja en la siguiente posición de que la tecnología incrementa la realidad o sea yo me pongo a ver una película en Blu-ray y no es lo mismo que estar viéndolo en VHS o en DVD compact ¿me entiendes? entonces de alguna forma la tecnología va haciendo que las cosas mejoren de calidad e incluso las cosas a veces sean más reales que la propia realidad entonces la hiper realidad para mí es como una colmena es como un panal de abeja es un enjambre todo es más rápido todo está haciendo ruido está haciendo miel y esa miel es la que va haciendo que la realidad se supere que es lo que tú mencionabas es que esto de alguna forma como una aurea aura boreal de alguna forma ¿cachai? es como una serie de figominachi claro es como un bucle pero que siempre está creciendo y que genera también una sociedad al espectáculo porque no existiría hiper realidad si no existe la sociedad al espectáculo no no o sea hay que pero tú mencionaste algo que me llamó la atención que fue que dijiste que al hombre también le dijeron que llegamos a la luna sí según tú ¿llegamos a la luna? yo creo que sí llegamos pero como se nos hizo entender de que llegamos no fue real hay muchos que dicen que ese video que llegamos bueno que está la bandera de Estados Unidos y todo eso dicen que es fake sí mira yo no le puedo decir a nadie si eso es fake o no lo que puedo responder sí es que la primera vez que se habló de la llegada del hombre a la luna fue en un libro de un escritor que inventó el género de la ciencia ficción H.G. Wells quien inventó el género de la ciencia ficción con su libro que se llama La máquina del tiempo antes de ese libro no existía la ciencia ficción y en esa época él vivía con autores como Julio Verne quien escribió El viaje al vuelta del mundo en 80 días todos estos libros de ciencia y literatura y cuando H.G. Wells escribe La llegada del hombre a la luna Julio Verne queda loco y dice oh lo inventó como inventaste esto estaba pero entusiasmado mucho porque fue el primer hombre en pegarse la cachada de que podíamos llegar a la luna y lo más interesante de esta historia es que los primeros hombres que llegan a la luna según H.G. Wells llegan en traición a la humanidad no llegan por una misión buena llegan porque aquí está quedando la pata pero si eso es lo que va a ir sucediendo nosotros estamos la gente rica ya está empezando a mirar al espacio a hacer la innovación en el espacio hacia afuera porque en el mundo está quedando la pata y bueno la gente es consciente pero no tanto yo por eso hago estos temas yo me gustaría que las personas fueran más conscientes del multiverso que fueran conscientes de estos temas de la mecánica cuántica de la física porque imagínense a mí me gusta la literatura me gusta la poesía temas que son como más humanistas pero no hay que dejar de saber esto porque es muy importante tan importante como saber leer para mí es el saber de ciencia el saber observar las cosas porque al menos yo creo que eso es la ciencia el saber observar las cosas y yo te respondo a esto de la llegada del hombre a la luna con una respuesta literaria porque nunca yo creo que van a pasar 100 años para que el FBI desclasifique si es que se llegó o no se llegó a la luna pero yo al menos creo que Estados Unidos hizo lo mismo que el libro llegar a la luna por un tema político no por un tema no por un tema de para decir oye yo fui el primer en llegar a la luna el que tiene más recursos aquí si realmente Estados Unidos es el imperio romano en esta época así de siempre y tú me estás diciendo ahora me acuerdo en una de las conversas que tuvimos que ahora se viene también que los chinos se viene fuerte los chinos y todo todo ese imperio de allá tú decís sí porque los chinos tienen una bueno yo estudiaba harto últimamente a los chinos porque primero no son muy queridos por los estadounidenses entonces hay que estudiar para saber qué tanto es real y qué tanto no y los chinos yo creo que tienen algo que esto es la dinastía que esto es su antigua receta de poder que es la dinastía el concentrar todo en uno hoy en día hay un partido político ahí que mueve todos los oídos que es el partido comunista chino pero los chinos con la llegada de la pandemia fueron los primeros en crear tecnología construir tecnología para poder vencer a la pandemia no sé tenían una máquina de mascarilla y tenían cinco máquinas después de la pandemia entonces es bien interesante de que la la cultura occidental la cultura de Europa de Estados Unidos de América por mucho tiempo le dejó ciertas pegas que no quería hacer como la construcción de mascarilla a los chinos porque el construir mascarilla era como de bandidos por decirlo para nosotros el usar algo que te tape la cara entonces los chinos siempre fueron el hacer estas cosas y ahora que hay una emergencia sanitaria a nivel mundial los chinos fueron los primeros en tener la tecnología de los instrumentos para solucionar eso y siguen siendo o sea Elon Musk dice que Estados Unidos se equivoca cuando mira a China como un país inferior a ellos porque al contrario cada vez están teniendo más tecnologías que ellos entonces el día de mañana si hay una colisión entre China y Estados Unidos no va a ser sorpresa y si el día de mañana los chinos empiezan a controlar todo desde esto que llaman el big data y la tecnología no va a ser sorpresa porque ya está pasando en China pero si de hecho el TikTok que ahora está pegando bastante fuerte es desarrollado por chino ¿cachai? sí China es el dueño y de hecho mismo Estados Unidos quería banear a TikTok en algún momento como que lo estaban pensando es que te controlan también el TikTok sabe que recomendaste sabe a que tú le das likes sabe a que tú le das likes sabe tú que comentáis sabe de hecho cuántos segundos tú viste ese TikTok ¿cachai? cuático sabe todo sabe todo y no es tan difícil hacerlo una vez que ya está el sistema programado entra cualquier programador y es cosa de escribir un par de líneas de código y ya está hecho mira yo creo que era como lo que te decía antes que esto igual es importante que la gente lo tome en cuenta de que cada X que avance la tecnología 3X van a avanzar el control porque está pasando nosotros mismos con la hora con la tercera dosis con el pase de movilidad con los códigos QR el día de mañana a mí no me va a sorprender que en vez de tener que pasar el carnet te iba a mostrar algo con el celular ah pero si eso ya está pasando sí pues pero en algo mayor en algo mayor en algo así no sé en temas de las propiedades de los negocios ah sí pero va a pasar en su momento yo creo que eso es lo que vamos es el nuevo mundo que nos espera que es un mundo que va a ser tecnología y hiperrealidad sí yo estoy completamente de acuerdo pero también hay que ya pues eso es algo que se viene sí o sí que lo podemos predecir el futuro el futuro que te estamos diciendo exacto pero a veces yo me he dado cuenta de que hay carneta de imprevistos que pasan en la vida así como no teníamos planeado el estadio social no estaba planeado el COVID y ahora viene otro imprevisto que no vamos a tener planeado onda que ahora mismo no nos podemos imaginar y así van subiendo carneta de imprevistos y no sé por la misma agua de repente ahí empiezan a dar problemas si China Estados Unidos se enfrentan alguna vez es que claro uno puede como uno cuando estudia el pasado puede ver bien el presente y al ver bien el presente uno puede ya saber que sería el futuro el día de mañana pero claro siempre el futuro de incierto y eso igual es algo que nosotros ahí se demuestra también el tema anterior de la libertad porque el que puedan pasar estos fenómenos que no tienen explicación que nadie se los pensaba es parte de la propia libertad del mundo o sea el propio mundo también decide si el día de mañana la contaminación crece los ecologistas siempre advierten de que la naturaleza un día le va a dar la cuestión y que va a empezar a comportarse de muy mala forma y eso ya ha pasado ya está pasando sí entonces es un tema de que aquí no hay que ser Donald Trump y no creer en el 5G no creer en el calentamiento global al contrario aquí es muy importante saber de ciencia y filosofía de igual forma porque nuestra generación yo creo que tiene esa responsabilidad la responsabilidad de reparar este mundo que que fue tan deteriorado por el siglo anterior oye pero yo creo que eso de reparar el mundo está muy complejo no pero siempre yo creo que ya hasta se escapó de las manos aunque se juntaran todas las generaciones yo creo que igual ya un poquito se escapó se escapó de las manos porque ya esto es ponencial yo no sé o sea quizás estamos a tiempo ahora pero pasa un par de anitos más y ya no estamos a tiempo sí yo mira vuelvo H.G. Welsky yo creo que es el mejor en esto porque él inventó la ciencia ficción él descubrió la relatividad al tiempo mucho antes que Einstein y nadie lo entendió porque eso es lo que tiene el arte que el arte es más adelantado que la ciencia y que la filosofía el arte es lo primero pero desde ahí parte todo abajo y el tema es que él tiene una película que se llama La vida futura donde él dice que el día de mañana el ser humano se va a dar cuenta de que hay cosas que va a perder como haber volado en un avión como haber estado en un coche porque él cree que se va a venir un gran conflicto que eso nos va a hacer perder cosas que hoy en día tenemos pero el mismo hecho de estar y eso es una mirada que yo al menos comparto porque hasta ahora lo que me ha demostrado el siglo XXI es que estamos in evolucionando no estamos evolucionando vamos hacia abajo vamos hacia hacia el nardental nos vamos hacia hacia un ser más desarrollado porque lo que tú decías la meritoquedad igual no nos pide ser buenos lo que nosotros queremos simplemente nos piden resultados si tú tenías una casa grande si tú tenías una buena pareja si tenías una buena pega ya deciste todo no te piden nada más no te piden hacer algo con cariño hacer algo con entrega de tiempo que es lo que yo siento que es donde se construye la realidad si la realidad orgánica y esa misma buena pega digamos no es tan útil quizás es como eres un asegurador y tratai o trabajai en la FP y tratai de cagarte con dinero a todas las personas pero tú ganas como que si tenís buena pega pero al fin y al cabo te estás aprovechando el dinero de los demás ¿cachai? si es que es el tema al final es simulación uno simula que está bien pero no es que esté bien realmente es el tema uno si las personas quieren vivir de su imagen lo pueden hacer en esta época no es necesario que piensen no es necesario que se calienten la cabeza para hacer las cosas que se sacrifiquen que se tengan que levantar temprano para hacer todo si es que tienen los privilegios pero si no los tienen yo siempre creo que lo mejor es no vivir en una burbuja al menos eso es lo que yo alguna vez me recomendaron y lo comparto mucho porque mientras uno más tenga los pies en la realidad mejor va a vivir mejor va a saber qué es lo que uno es y lo que uno tiene conocer el mundo de los ricos y de los pobres claro porque yo he tenido amigos he conocido he conocido gente que está muy metido en la burbuja como de su círculo social ya sea pobre o rico y no salen de eso y no salen de eso y siento que es igual está mal es que ambos sectores tienen sus límites los pobres tienen sus límites de hecho cuando uno es pobre pobre le cuesta salir adelante porque a veces los mismos pobres no quieren que uno surja porque estamos con cosas la envidia los cuestionamientos yo no yo no le voy a poner la mano al fuego ni por los ricos ni por los pobres ambos para mí tienen sus pros y sus contras y hay que entender que tienen sus propias creencias o sea los ricos tienen su propia moral los ricos no son tipos que digamos muy cristianos o muy como en la palabra de Cristo sino pueden ir a la iglesia pueden hacer todas las cosas que quieran pueden ir al templo Baha'i pueden creerse budistas los ricos pero al momento de tomar decisiones son unos unos despiadados y eso hay que valorarlo son muy indolentes de hecho las familias de mucho poder son limitadas o sea tú no te podés casar con tal tipo porque ese tipo no tenés que estar con este y así son los ricos yo cuento parte de mi experiencia estuve en el colegio San George donde viene la inspiración de la película Machuca y yo estuve ahí y yo conocí a niños y a niñas que venían de muy buenas familias porque ese colegio era otra cosa era como era High School Musical tenían un un gimnasio gigante yo también nos fui para una vez a San George y sí obviamente es gigante ese tema y me acuerdo que ellos nos contaban yo me acuerdo que conocí un niño que quería estudiar teatro y que su familia no lo dejaba que tenía que estudiar Derecho y él sufría mucho entonces ahí yo desde la psicología veo que hay malestar arriba como abajo y entonces yo creo que lo mejor siempre estar ahí como al medio al medio dicen que el término medio es lo mejor siempre el hombre la medida de las cosas decía un antiguo filósofo pero mira ahora relacionándolo con lo que tú me habías dicho que esto de que la psicología es para los ricos que te lo había dicho tu abuelo creo yo siento que igual tú a medida que tienes más conocimiento o sea puedes un arzate y toda la cuestión pero a medida que hay más conocimiento más triste eres porque te das cuenta más de las cosas y de lo más triste que son entonces quizás puede haber hasta más tristeza en los ricos porque por lo general lees más o toda la cuestión en cambio si tú eres ignorante eres feliz sí mira yo a volver a mi abuelo mi abuelo siempre decía difícil lo tienen los ricos porque lo peor es para ellos morirse si lo tienen todo acá en vida que más fome para un rico que morirse o sea me refiero a un rico de verdad un tipo que realmente tiene plata y y claro o sea tampoco podemos pensar de que porque una persona tenga una cuenta bancaria con mucha plata la vida se le va a hacer así al contrario puede que se le haga más difícil más más limitada de hecho hay un un libro de un autor cubano que se llama cómo matar un hombre que cuenta la historia de una mujer que va a hablar con un asesino para matar a su esposo y el asesino le pregunta que por qué y le dice yo lo amo y le empieza a hablar sobre su amor y el asesino más con preguntas que porque le dice si tú amas a ese hombre por qué me pides que lo mate y ahí le empieza a decir es que yo soy parte de la familia más rica y todo el tema y tengo mi estatus y yo ya no me puedo permitir el amor porque el amor me quita tiempo entonces a mí lo que me gusta es que realmente uno ve los verdaderos límites ahí de la gente con poder incluso ya hay un parte donde si es mucho el poder que tienen no pueden tener ni siquiera la pareja con cual amo pero el mismo Elon Musk Steve Jobs que le dedicaron su vida a empresa y sí ahora estamos grabando un iPhone Steve Jobs claramente fue parte para que llegara eso Elon Musk ha hecho miles de cosas pero los tipos no deben pasar mucho tiempo con su familia porque no hay pues los tipos están todo el día trabajando son trabajólicos y eso es que también ahí vamos pero se necesita gente así en el mundo igual es que sí pero yo veo que por ejemplo Elon Musk que tuvo temas con su familia que pasó por un divorcio que en un momento la compañía de autos Tesla se le venía para abajo que los cohetes no le salían el tipo ahí se dio cuenta que su verdadera familia era su trabajo y el tipo cambió el switch y todo le empezó a salir bien porque realmente él que yo que la familia era lo que la cultura le había enseñado que era una mujer unos hijos pero al final se dio cuenta que su familia era su trabajo entonces para mí esa es la verdadera definición de familia no es una propiedad es lo que es el entorno de uno yo te puedo decir que quizás mi familia es la literatura porque yo tengo muchos amigos que están muertos pero con los cuales yo hago a través de los libros y siento que me comprenden más que mis propios familiares entonces al final ¿qué es familia? y para mí es eso oye me gusta ese concepto que aterrizaste porque uno lo tiene como la sociedad te ha enseñado oye esta es tu familia esa cuestión pero ahora que me rompí un poco el esquema digo oye sí igual tenés razón sí es que pasa o sea es que a ver Rodo yo creo que una de las cosas más difíciles es el convivir una de las cosas más difíciles es cuando estáis la pega y no sé te tiene un jefe que no hace tu onda tenía un compañero trabajo que no hace tu onda y después eso ya llevaba en un plano de familia donde te toca estar todos los días no sé yo por eso entiendo a veces muchas culturas donde países la gente se casa y forma familias por temas de estatus no más porque la familia en sí igual tiene de eso o sea es algo que tiene muchas caras muchas caras la familia una que puede ser puro arribismo como otra que puede ser pura libertad entonces al final yo siempre intento que las personas no categoricen el mundo que no diga esto es familia esto es esto esto es esto no al contrario sorprendanse con el mundo quizás el día de mañana las cosas que su visión sobre el tiempo sobre Dios sobre el amor va a cambiar y eso hay que experimentar hay que romper la burbuja eso uno tiene a veces unas definiciones que te la dijeron pero uno puede ir cambiándola con el tiempo y tu mismo comportamiento tu misma actitud uno puede cambiar y tú no vas a ser el mismo de aquí a 5 años no si de hecho yo veo mi cambio tú porque me conocí en 5 años ponle 5 años no tanto y ya es mucho porque realmente hay energías mayores que lo bueno yo no me pongo la máscara yo mucho tiempo creí que yo era dueño toda mi vida pero después me di cuenta que hay cosas que me habían terminado por construir sin que yo me diera cuenta y que había sido mi familia las cosas que me gustan o sea profesores colegio etc es que al final es todo tiempo porque el tiempo es la existencia de uno si a ti te quedan tu tiempo te quitan tu existencia entonces en esa aventura porque así voy a llamar a la vida una aventura es que uno si uno aquí está de pasar nomás yo no me lo creo eso hay gente claro que puede reencarnar y ese es un tema para tu podcast de una hora pero yo siento que uno está de paso que uno tiene que intentar dejar su huella ahí en la arena y y se finir ese para el otro lado bien satisfecho yo al menos eso es lo que es lo que lo que estáis buscando y también es lo que hay que lo que hay que desarrollarse porque si yo voy a atender a una persona tampoco le puedo vender un mundo no voy a poder sanar a una persona si es que yo no estoy sano al menos la salud mental es así un médico puede ser rencoroso puede ser envidioso y lo va a curar igual porque eso es el cuerpo pero un psicólogo es como los nutricionistas una persona va al nutricionista y ve que es súper gordita y como le va le va a estimular si igual hay cosas que entran por la y eso está lleno no solo con nutricionistas sino personal trainer profesor de educación física doctor que no sé te dice oye tenés que empezar a comer bien y el tipo es súper bueno entonces es como si yo entiendo a la gente si hasta a mí a mí me atendió una vez una nutricionista que era un palo y fue la hasta ahora el día de hoy es mi nutricionista y es la que yo he aprendido mucho nutrición me pueden ver que estoy un poquito pasada de peso pero la nutrición es un tema que siempre hay que tener no pero yo te conocía que erais más has estado sí no sé has cambiado caleta y no solamente en temas físicos sino es que todo está en movimiento desde ahí el ácrito todo este movimiento sí todo este movimiento exacto hasta el pensamiento de uno así que a darle nomás sí mira ya que tocamos bastante aquí hablamos como de la vida en realidad sí de la vida ahora vamos a un tema más específico que es de los no me dijiste que quería hablar de los anime y videojuegos que es un tema que cada vez está pegando más y está claro ahora hay youtubers que te streamean un videojuego y se hacen famosos entonces cuéntame cuál qué te gusta jugar o qué animes te gusta y elige tú por dónde empezar mira yo considero que este tema es más que nada para darle otro sabor a la conversación claro también porque no todo es profundidad y mira yo nunca fui tanto de videojuegos siempre fui un niño normal jugué los juegos de mi época de mis generaciones y los disfruté como un niño pero cuando empezó esta onda de tener tu PC gamer esta onda de tener tu setup empezó esta vida en tu habitación con la pandemia yo creo que se empezó a proliferar este ritmo de vida yo me puse más en mitad año me puse más en mitad año me puse a ver muchas cosas y ahí me reencontré con los videojuegos y fueron dos videojuegos que para mí fueron como mejores que leer un libro en serio me enseñaron muchísimo muchísimo que uno es la saga y la franquicia de los juegos BioShock no sé si los conocí o la gente es un videojuego que está en Play que está en consola y que cuentan la historia de una ciudad debajo del mar y después claro hay otro juego que se llama BioShock Infinity que cuenta la historia de una ciudad en las nubes Colombia entonces el juego es muy interesante porque nos presenta qué es lo que es realmente el ser humano porque donde hay un ser humano hay una ciudad donde hay un ser humano hay una especie de verdad entonces es muy interesante yo recomiendo mucho estos juegos para la gente que le gusta jugar juegos por historia y por y por su y por su gameplay porque a mí mis juegos favoritos son los que tienen la toma de decisiones o sea si yo hago algo malo va a pasar algo malo y si yo hago algo bueno va a pasar algo bueno entonces por ejemplo en los juegos BioShock uno tiene la posibilidad de rescatar a unas pequeñas niñas que según un tipo son pequeños motos Frankenstein pero según una doctora son niñas entonces ahí uno es un jugador uno está con el joystick ponte tú pero uno tiene que decidir entonces eso es lo que me ha empezado a gustar mucho los videojuegos y siento que mientras más avancen quizás después nosotros nos vamos a moralizar a través de videojuegos no a través de películas o a través de libros quizás jugando vamos y descubriendo el mundo y eso es lo que a mí me interesa mucho hay juegos que son bacanes yo juego en LOL claro eso es como un tragamonea vamos a hablar vamos a hablar de eso pero sigamos con el tema a mí me gustó que dijiste que ahora con los videojuegos nos vamos a empezar a moralizar realmente en un juego uno puede aprender como digamos entre comillas qué es lo que se cree que está bien y qué es lo que se cree que está mal y en base a eso también empezar a formarte tú mismo una perspectiva de la vida como que eso es lo que uno y con los juegos se puede aprender mucho se puede aprender mucho y obviamente que ya va a llegar un momento donde hasta quizás hasta se va a poder aprender matemática programación cosas así si es que ya no se hace porque en el Minecraft uno puede programarse cosas sí yo considero eso muy pero muy muy relevante en los videojuegos aparte que ahora yo veo a los niños a los pequeñitos y ellos están ahí todo el día en el celular descubriendo el mundo desde el celular esta generación de niños ratas que se llama pero que a la vez tienen mucha más conciencia incluso que nosotros mismos que ya hemos sido una generación que ha cambiado muchas cosas con el estallido con el cambio de constitución pero estos niños son es como Futurama ¿he visto Futurama? poco pero algo así bueno ahí el niño de 7 años sabe más que el abuelo de 80 ¿cachai? porque la tecnología le permite eso a la persona a quien nazca si uno cuando nace con una esponja entonces si te pasan un celular que tiene tanta información que tiene la información casi de todo el mundo uno aprende todo muy rápido y sobre esos temas yo creo que los videojuegos tienen una responsabilidad que antes no tenían y que tienen ahora y sobre el tema que tú tocaste de esta discusión del bien y el mal mi juego favorito es sobre eso que es una franquicia que se llama Nier y que es un juego japonés de Square Enix y que se llama Nier Replicant y que nos cuenta la historia de Nier que claro es uno pero el personaje se llama se puede llamar Nier pero podéis ponerle Rodo, Patricio nombre que queráis y que tiene una hermana y que tiene una enfermedad que es casi como el COVID así por ley y que necesita de alguna forma una cura entonces tú te embarcas en una aventura donde te encuentras con un libro que tiene magia tiene poderes y tiene ruta del juego y la ruta es donde tú salvas a tu hermana pero después el juego te invita a jugar de nuevo la historia pero ahora escuchando a los personajes que tú habías matado a las sombras que se te venden como los enemigos y después tú mientras más vas jugando el juego te vas dando cuenta de que en este mundo hubo una enfermedad terrible donde no hubo cura y lo que decidió hacer la ciencia era separar el cuerpo del alma la operación gestal que llama el juego y en esa operación es donde la humanidad todos los seres humanos se transformaron en sombras y se formaron los replicantes que son como humanoides son seres humanos creados y al final los replicantes son los que uno cree que al inicio que son los humanos y las sombras que son el mal pero después te doy cuenta que las sombras son los verdaderos humanos y que tú al jugar estés acabando con la humanidad entonces hay un contraste de luces y sombras que es hermosísimo porque en ese juego uno se da cuenta que no hay buenos ni malos y eso es muy difícil de alcanzar realmente son contados con los dedos de mi mano los libros las películas que yo he visto que me dejen en ese nivel de discusión donde no hay buenos ni malos y yo recomiendo mucho esa saga de juegos hay un juego muy bueno con el Nier Automata pero yo eso es lo que quería hablar que realmente cuando se habla de videojuegos se habla del LoL se habla no sé de los eSports pero no se habla de lo que están haciendo los niños detrás de la pantalla porque al final cuando un niño chico está jugando GTA San André y saca un lanzacohete y empieza a matar todo yo le hago la pregunta a la gente ¿quién es el niño? el que está jugando tranquilito con el joystick o el que está haciendo todo lo que quiere hacer dentro de la pantalla ¿quién es el niño? sí las dos personas o sea digamos el ente virtual o sea hay dos personalidades muy distintas entonces ¿cuál es la personalidad de él? eso es lo que yo quiero hacer que la gente se me pregunte claro exacto exacto mira justo que tú hablabas ahí de los videojuegos y por ahí tocaste de que un niño ahora con la tecnología como en Futurama que el tipo de 7 años sabe más que el abuelo que tiene 80 una cosa particular que me gusta de la sociedad en que vivimos y del momento en que estamos viviendo es que la gente con menos años puede tener digamos más éxito más dinero más conocimiento que la gente de edad que eso antes no pasaba entonces quería ver un poco tu opinión sobre eso es que ahí están los boomers los boomers que son los viejos que se las saben todas y que se comportan como cada dos chicos que los bingos llaman los baby boomers y que pasa mucho de que a veces el tipo el que tiene más cara es porque es más viejo el que se supone que sabe más pero hoy en día la tecnología nos ha permitido darnos cuenta de que el desarrollo humano es transversal entonces da lo mismo las canas da lo mismo o sea claro hay una experiencia que siempre va a ser importante que cuando tú que estés trabajando en esto después cuando tengáis 10 años en esto donde tú vas a tener un conocimiento muy distinto porque hay praxis hay praxis práctica ejerción de la cuestión pero el tema es que yo siento y esta es mi respuesta personal que los adultos de ahora se quieren distanciar de los jóvenes porque les causan como como que los van a sacar de su posición por decirlo como que los jóvenes vienen a a quitar lo que ellos tienen y yo siento eso porque tiene miedo si porque realmente estamos en la génesis de un nuevo siglo y eso es lo que pasa en estos momentos donde llegan generaciones que le dicen a las generaciones anteriores saben que estuvieron hablando puras cosas incorrectas así que ahora cambió el mundo y realmente pasa porque a ver hoy más que nunca las personas buscan su mundo propio y eso en la generación de adultos de esta actualidad no era así antes hay que entender que antes los adultos llegar a a una pega ya era como cumpliste tu vida ahí está tu vida el vencer a la pobreza digamos que esa era la gran vida que tenían los adultos pero ahora los jóvenes no nos damos cuenta que hay cosas mucho más allá de eso yo mismo yo me dedico a todo esto de la escritura a todo esto de crear y de componer también en la música porque yo quiero el día de mañana poder vivir en la libertad que yo quiero no ir en una libertad coartada limitada con los tiempos y eso es lo que yo creo que los jóvenes tienen ese espíritu de de construir su propio mundo que a los adultos se lo robaron a los adultos se lo robaron y eso es lo que también yo creo que debíamos estar en alerta que este tipo de discusión no tenemos que olvidarla porque el día de mañana nosotros vamos a ser los adultos claro igual va a estar el mundo súper cambiado y Calete Gentora quiere tener menos hijos también así que quizás vamos a ser puros adultos y ya no va a haber tantos juegos entonces también nos quito ahí y otra cosa que mencionaste harto de los de los anime videojuegos que también me llamó la atención es que casi ningún videojuego te planteaba que no existe ni el bien ni mal te ponía como todas las perspectivas ¿cierto? porque al fin y al cabo es una perspectiva yo puedo pensar que tú eres el enemigo pero el otro piensa que yo soy el enemigo ¿cierto? sí poh y yo el único anime porque tú también querías hablar de anime que vi eso que me percaté fue el el chingeki no kiyo exacto porque por ejemplo en los otros en Naruto como que Naruto era el bueno y el otro eran los malos ¿cachai? en cambio en chingeki ¿quiénes son los buenos? exacto es como que te ponen todas las perspectivas y tú decís oye pero esta ciudad odia esta esta ciudad odia la otra y veis las dos perspectivas entonces decís oye al fin y al cabo ¿quiénes son los buenos? mira yo voy a citar a un japonés que se llama Yoko Taro que es el creador de esta saga de videojuegos que yo te digo que también escribe novelas de un tipo pero el doctor y es que los videojuegos yo se los voy a vender siempre porque lo pongo hasta en mi literatura yo creo que es un tipo muy capo es lo que habla y él dice que uno para matar a una persona solamente tiene que creer que tiene la razón no necesita nada más para matar a otra persona tener la razón entonces él hace estos videojuegos que yo te he explicado por lo mismo por el que él cree que hay una responsabilidad moral de a nosotros ir haciéndonos ver esos esos instintos que tenemos esas pulsiones de muerte que diría pero en el anime uno deja el tema del joystick del control de ser agente y pasa a ser espectador entonces es una posición distinta en el anime yo creo que la lucha que viene y el mal es parte del género de los chonen del género como de la épica de la guerra de las peleas de Dragon Ball Naruto One Piece y Shingeki en eso destacó y fue el anime de la década porque tiene temas políticos entonces ¿qué pasa cuando un chonen que era Shingeki en las primeras temporadas pasa a transformarse en un Seinen que es otro género que es un género de drama político por decirlo de discusión entonces al final en Shingeki que es lo que yo considero que a la gente la vinculó tanto a ese anime es que nos cuentan la historia de nuestra generación más que nada de la generación que vive detrás de las murallas creyendo que van a llegar estos titanes que le van a destruir todo y que después cuando sale de esas murallas descubre que hay otra historia que hay otra verdad yo veo así yo intento ser metafórico con Shingeki porque para mí el anime es eso el anime son alegorías los buenos animes son alegorías no son verdades universales son son verdades que uno las va mirando las va así estudiando y cada vez va sacando algo nuevo yo creo que un buen anime tiene eso mucha gente critica a Dragon Ball que dicen que es un anime sin sentido que es burdo pero yo les digo que yo veo Dragon Ball y estoy leyendo niches con loco es puro niches la idea del superhombre la idea de que lo que no te mata te hace más fuerte y una cantidad de otros temas hasta de hecho cuando Vegeta decide explotar antes de Majin Bu le dice a Piccolo si es que existe la vida después del más allá y Piccolo le empieza a explicar la rueda del Samsara y toda esta cuestión metafísica y eso sale en Dragon Ball lo mismo que por ejemplo sale en Naruto que también se dice que es un anime que es como yo entra en un bolso y te lo banco que puede ser sin sentido a alguien que lo dice pero el Naruto no pero el Naruto hay algo que yo no voy a ver más en Naruto lo que yo quería decir es que Naruto es un anime que tiene sus adoradores y sus haters como toda buena obra pero yo por lo que siempre me quedo de Naruto es que pocos animes no son capaces de mostrar dos perspectivas del dolor diferente porque Sasuke tiene una perspectiva del dolor y Naruto tiene otra perspectiva del dolor entonces eso a mí al menos desde lo psicológico desde la condición humana que es lo que estudia la psicología en sí es muy interesante ver como para Naruto Sasuke en un momento es un traidor y como para Sasuke Naruto en un momento es un traidor y eso solamente es por su dolor porque aquí estamos con cosas en Naruto hay harto dolor el dolor es casi un personaje más de hecho las guerras que se producen es todo porque Sasuke igual tiene su dolor lo uchizan en general de hecho yo con Naruto entendí de que a veces las personas más poderosas son las que tienen más odio dentro o son las personas que peor le han pasado y son las más poderosas honestamente es como muy chistoso o sea no chistoso porque es como las personas que peor le han pasado al fin y al cabo son como las que llegan a tener como más éxito o más poder así como porque Sasuke al fin y al cabo era también de lo más poderoso sí queda roto Sasuke de hecho Sasuke y Naruto en la continuación de Boruto son como y Goku y Vegeta porque después de ellos no hay nadie más con tanto poder cambia la historia y eso es lo que a mí me gusta igual de Naruto y de Boruto que me gusta igual que Naruto porque uno ve una generación uno ve de alguna forma un estilo de vida una forma de vida que no está tan alejada de esta que es la que tenemos nosotros entonces en Naruto hay como una especie de de personajes que son superiores a la propia obra y eso yo creo que Naruto ahí se destaca por ejemplo Itachi Itachi es un personaje que todos lo ven como el maldito mismo pero es un personaje que es pura ternura es pura ternura es puro amor es un tipo que se quiso matar a temprana edad porque tenía la mente de un Hokage o sea casi de un Sadio de un de un iluminado pero el tema es que él sufre mucho por eso y uno en Itachi puede ver un personaje que realmente la fuente de todo su poder que eso es lo que tú decías este gran poder es el desgarro de su dolor ese vacío que nunca van a poder llenar y que desde ahí florece todo ese poder y no pasa solamente en animes como Naruto pero en animes como Tokyo Revenger que hoy en día se está viendo harto donde hay un personaje que es Mikey que la historia consiste en saltos temporales para que Mikey no sea malo no se pase al lado oscuro por decirlo pero es difícil porque él tiene mucho, mucho dolor entonces los personajes como Itachi son personajes que son rotos por el dolor tienen mucho poder por el dolor y pasa en la vida real hay gente que tiene mucho poder por el dolor pero luego te das cuenta de que porque al principio te lo venden como el malo de la película y Itachi pero luego pasando el tiempo te lo venden como con esa ternura y te explican todas las decisiones por qué la ley por qué ha tomado esas decisiones básicamente y que su razonamiento dentro de todo no era para ser malo es que claro ahí está la audacia del mangá que nos vende el guión siguiendo a Naruto nosotros seguimos a Naruto y después se nos va revelando todo de hecho en Naruto hay cosas bien increíbles que son el personaje de Madara que Madara fue un tipo que el creador de Naruto él dijo yo necesito un antagonista bueno un tipo poderoso entonces construye toda una historia para que salga este antagonista y después cuando lo tiene dice chuta no sé cómo matarlo no sé cómo terminar y eso es lo que le pasó al mangá que con Madara no supo cómo terminar el poder que él mismo había creado o sea el personaje ahí está el ejemplo de que la obra es superior al autor a veces el autor en su inocencia en su búsqueda construye algo que él ni siquiera es capaz de controlar por completo porque al menos para mí Naruto tiene eso que tiene personajes que se salen de la obra la gente después más que la obra recuerda a los personajes a mí mi personaje favorito es Chikamaru un duro siempre siempre o sea está en mi corazón ¿cachai? y de hecho más que Naruto como tú decís yo recuerdo a Chikamaru ese es el personaje que a mí me quedó no sé si a ti quizá Itachi o Madara no sé cuál ha sido el que te quedó para mí para mí son Minato y Itachi es como el sol y la luna para mí Naruto a mí me gustan muchísimo esos dos personajes pero también me gusta cuando las personas así como lo que tú estás diciendo de ahogarme el personaje que te gusta eso también a mí me se va porque siento que puedo ver a los personajes de otra forma por ejemplo yo tengo un amigo que le gusta Rock Lee y que me habla de Rock Lee esta gente es fan de Rock Lee y es interesante eso o sea es como es como que uno es un espectador pero hay más espectadores entonces uno va creando un discurso más grande va aprendiendo más y eso entretenido el anime da para mucho eso el anime está muy infravalorado por la cultura es que aquí es que aquí te dicen que los gringos son los buenos y que los chinos eso te viene aquí aquí en Chile que hace al enemigo pero el tema es que el anime yo creo que está muy infravalorado incluso en Japón porque cuando un anime tiene tiene un guión bueno el anime se transforma en otra cosa es como cuando tú escuchás una buena canción o veis un buen partido de fútbol son cosas que llegan a más gente que tienen buenos públicos buen número de públicos entonces cuando se hace una buena obra pasa lo que pasa con chingueque y no que hay ¿me explico? que después todas las personas dicen ah yo aprendí política por ese anime yo aprendí filosofía por ese anime y eso es agradable porque entre que la gente sepa y no sepa yo creo que es mejor que sepa y que es mejor que mientras te diviertes exacto exacto mira ahora que justo hablaste de los partidos de fútbol bueno tú sabes que me gusta el fútbol entonces vamos a hablar un poquito de fútbol y y bueno ahí yo sé que tu jugador favorito es Maradona y yo sé que Maradona es polémico yo al menos personalmente lo encuentro lo mejor de la historia yo lo encuentro que está un peldaño arriba de Messi un peldaño arriba de Pelé un peldaño arriba de todo porque él sacaba campeón a los equipos donde llegaba ¿cachai? y y por un tema no solamente porque yo creo que Messi técnicamente y un poco digamos futbolísticamente todo puede ser mejor que Maradona pero Maradona tenía algo que unía al grupo es un juego de a once no tú solo no podías ganar y él yo siento que tenía esa energía ante los partidos de motivar a todo y no solamente ante los partidos sino durante toda la concentración durante todo el mundial mira yo creo que tú viste yo no voy a hablar así como futbolísticamente porque tú ya viste los datos Maradona ganó más que Messi donde fue ganó y fue un jugador que los resultados hablen muy bien pero yo voy a hablar de Diego como persona yo creo que Diego era un tipo que tenía habilidades grandas muy fuertes habilidades grandas o sea era un tipo que estremecía a su propio país o sea para él yo creo que hablarle a once jugadores no era nada si el loco era capaz de estremecer a su país entero y sabemos que los argentinos son difíciles de estremecer y realmente Diego tiene un tema que igual es rigio de que si no es por Maradona no existe el tema de la 10 Maradona es un arquetipo del fútbol así yo lo veo no es una figura porque si hablamos de figura te puedo decir Zidane Ronaldinho no sé si Ronaldinho pero voy a verte de Zidane de Roger de de jugadores buenos de jugadores buenardo pero los arquetipos son jugadores que revolucionan todo Maradona para mí fue el primer jugador en unir la política con el fútbol antes de Maradona la política no se metía con el fútbol no realmente era como era más entretención más que o sea yo creo que después de Maradona el fútbol se siente más como un estilo de vida que antes ¿cachai? porque empiezan a formar como cosas dentro de una cultura Ronaldinho yo también lo veo como un arquetipo del fútbol un tipo que largó la mente a los jugadores un tipo que que es sorprendentemente habilidoso y que hacía las cosas de los jugadores profesionales más más sólidos como si fuera un juego niño entonces eso estimula a los niños pues estimula a querer jugar la pelota y ahora hablando ya así como en literatura de fútbol Beckenbauer también fue un arquetipo Johan Johan Croy de la Lanja Megane ese fue Newton del fútbol de hecho el Barcelona sigue la filosofía cruifista ¿cachai? como que onda seguir esa filosofía el tipo hizo caleta en Barcelona demasiado pero el tema de Maradona también se dieron las circunstancias justo había la guerra de las Malvinas cuando jugó contra la Inglaterra metió las manos hizo un golazo después entonces igual como que el mundial del 86 más que un mundial es como una película hay que verlo así es una política es una película de fútbol es la media película de fútbol porque pone el fútbol en el mapa mundial o sea hay una anécdota de Borges no sé si conocía Borges este famoso que es el más importante de Argentina y cuando Maradona hace el gol y le gana a los ingreses van a unos periodistas y dicen oiga y usted maestro no está emocionado por la noticia del confo de Argentina y él ni siquiera sabía quién es porque Borges odiaba el fútbol y le dice no ¿y quién hizo el gol? Maradona y Borges dice ¿y quién es ese? no lo conocía no lo conocía porque realmente él vivía fuera del fútbol entonces yo creo que realmente Maradona es un arquetipo del fútbol porque es parte de ese mundo y como es parte de la política unió a las cosas hay que entender que Diego Armando Maradona era un tipo de persona pero después de que se junta con Fidel Castro pasa a ser otro tipo de persona claro y un poco bueno yo me vi toda la serie Maradona en Amazon muy buena serie ¿también la viste? sí ah buena y también otro tema otro tema que pasa es que y que bueno yo no sabía mucho tampoco porque obviamente no vivía en esa época pero el tipo tenía su su esposa que bueno no me acuerdo su nombre pero tenía su esposa que él decía vaya esta mi esposa con ella yo tengo hijo pero el tipo y la esposa sabía que se metía con otra así como que hasta en la misma casa así llegaban otras mujeres y se y ella ya lo aceptaba la esposa era como no si Maradona ya se mete con cualquiera y y lo seguía queriendo entre o bueno igual eso pasa en muchos casos sí muchos casos aquí llevándole un plano chileno Jorge Edwards escritor y columnista en Mercurio de la familia Edwards dueños del Mercurio ellos han sido siempre puros hombres así con una mujer y con todos los que quieran y las mujeres nunca le dicen nada yo no sé si porque tienen plata porque son tipos acomodados o qué pero pero en muchas en muchos casos se ven esos hombres que que por el éxito que tienen se pueden permitir hacer lo que quieran y yo creo que Maradona fue un tipo que le pasó eso en el amor en la familia de hecho los argentinos dicen de que de que Maradona al final cuando fallece es porque el tipo ya estaba siendo manipulado por otras personas que estaba haciendo le estaban sacando plata y que ya Maradona estaba como viejito por decirlo con tanta jugadina que se metió igual ya no estaba pensando tan bien tampoco yo realmente no voy a juzgar a Maradona porque no soy quien para juzgarlo yo creo que lo que lo va a juzgar a él es la historia la que nos juzga a todos y Dios pero es que más que nada hay una visión de cada uno pero yo siento que Maradona por lo que yo me quedo es que él me enseñó algo que yo creo que le enseñó al pueblo argentino que él nunca dejar de rendirse nunca hay que rendirse nunca hay que dejar de hacer lo que uno quiere hacer Maradona como decía el argentino en su muerte fue un tipo que nunca le dieron nada y que a ellos se los dio todos les dio todo lo que ellos querían porque los argentinos sí que son buenos para la pelota entonces para mí Maradona es un tipo que hay que verlo como como una de las figuras más importantes del fútbol por no decir como el arquetipo más importante que tuvo el fútbol mira yo te digo yo no vivía en su época pero yo lo considero el mejor de historia por los archivos que hay por los videos que hay de pelea no hay mucho entonces no te puedo y hay mucha gente que dice oye el tipo el mejor y pelea también él dice oye yo yo era el mejor hasta él mismo tiene su su personalidad pero no he visto mucho y tampoco es como que ya si salió campeón y todo pero Maradona como tú decís unió muchas cosas y y bueno de hecho justamente me dijiste que Messi tuvo las desdichas de ser argentino porque Juan siempre lo va a estar comparando con él sí porque Messi no tiene o sea si uno analiza a Messi como Juan Valé lo hacía ese es un tipo que está en su casa tranquilo que está jugando lo que quiere jugar que entrena que tiene su vida en familia ya completó todo en cambio Maradona no era así Maradona era un por no decirlo un avaro un codicioso él quería tener lo que estaba más allá entendí era como que de alguna forma él él quería abrazarlo a todo por decirlo quería abrazarlo a todo de hecho una vez un amigo que también hizo un podcast acá el Tirri él me dijo quien conoció a Maradona conoció el saber disfrutar la vida si hay fotos de muchos artistas de muchas figuras políticas que salen con Maradona porque casi Maradona aparte de ser un arquetipo del fútbol una figura de renombre del fútbol y una figura que también se metió en temas políticos además de eso es un tipo que él vive muy bien la vida disfrutaba mucho la vida bailaba gozaba estaba todo el día como en una fiesta puede ser y eso era lo que la gente también le encantaba porque como dice como dice Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y a Sombra él dice que Maradona es el dios más grande del fútbol porque es el más humano de todos como lo que pasa con Arturo Vidal acá es el mejor jugador de Chile porque es el más chileno para algunos el mejor de la historia de Chile para mí el mejor de la historia para mí igual y también por lo mismo porque tío porque el loco es el más chileno con el cual uno más se puede identificar igual hay gente que no le tiene buena arturo vida por ejemplo me acuerdo en el festival de Viña cuando el el Kramer tenía que fue imitar a la selección y le tocó imitar a Vidal sus pifias de entender sus funas Vidal por ahí entonces igual hay gente que lo odia bueno como a Maradona igual es que todo lo bueno tiene sus séquitos adoradores y sus séquitos de hater todo lo bueno Michael Jackson podéis poner la música podéis poner en todos lados pasa lo mismo pero lo que yo creo que con Arturo Vidal ocurre es que el chileno después del año 80 se deja de querer igual y deja de empezar a valorar ese tipo de figuras porque antes Chile siempre tuvo figuras de renombre de hecho tú sabés que el chileno más famoso fue el defensor el Neruda el chileno más famoso y eso hace poco vi una noticia que salía ese dato los chilenos más famosos pero actualmente tú creís sí pero si lo que pasa por rey o sea en el fútbol quizás sí Vidal es el más famoso pero hay disciplinas que son más grandes que el fútbol que hay que aceptarlo y por ejemplo decía este dato de que Neruda Gabriela Mistraz Violeta Parra Víctor Jara Germán Germendia y otra serie de chilenos eran los más famosos pero no solamente como en Estados Unidos y en Latinoamérica o si no estaba hablando de Europa así en todo el mundo entonces en el dato me llamó harto la atención porque realmente al final de todas esas figuras uno lo que veía era pura chilenidad uno veía como figuras que eran famosas internacionalmente pero que no me representaran al contrario eran las que más me representaban sentía yo entonces yo siento que eso es lo que pasa con Vidal que incluso quizás la gente que le tiene mal a Vidal si nos ponemos psicoanalistas debe ser porque quizás está teniéndole mal a algo de ellos si no no sé si he escuchado esa frase de que a veces uno odia lo que odia de sí mismo exacto exacto bueno en eso por eso hay tanto hate en las redes sociales pero yo creo que lo de Arturo Vidal igual hay gente que le tiene envidia no te voy a mentir yo creo que los haters de Arturo Vidal son los que tienen envidia es que yo creo que la envidia rojo y te lo digo a ti y a la gente el rostro de la humanidad o sea es un tema de que a todos les va a acompañar la envidia porque es un tema de pero yo creo que aquí en Chile es mayor como decía tú mismo Bombalé Bombalé decía que el común denominador de los chilenos es la envidia sí po sí po porque dice que los chilenos muchos se fijan en oye y el otro que tiene oye y cómo le puedo caer bien a los demás qué es lo que opinan de mí le importa mucho es que es la apariencia yo creo que Bombalé le da el palo al gato como dicen porque la envidia es como decirlo es un tema de no estar satisfecho consigo mismo y yo siento que eso es lo que le pasa al chilenos de que los chilenos son envidiosos porque no están satisfechos con lo que tienen quieren otra vida que no son capaces de construir y ese es el chile que yo creo que es el que salió a despertarse el que odia a Piñera el que odia el modelo neoliberal del mercado porque si ya tienen tanto conflicto por dentro que llega un modelo y que te quiera ver fracasar ya es mucho entonces esto me lo decía a mí un profesor de la universidad pero él nos decía siempre que el chileno estaba muy solo muy solo que no tenía de alguna forma que ya no miraba los ojos a la otra persona por decirlo así que en el metro en los espacios cada vez eso que había antes que tú cuando escuchabas a los chilenos antes del golpe antes del 80 sí había sí había pero después Chile se divide y de hecho yo te había planteado que hiciéramos este podcast en la plaza Uruguay que queda cerca del Costanera porque ahí uno puede ver muy bien la división de los dos chiles el chile que está para acá para los pobres que es del Costanera para ajo y el chile que está de los ricos ah tú no ponés para Italia como el punto de corte no yo le pongo el río Macocha creo que ese es el verdadero corte de Chile pero es que yo lo digo porque creo que es que está subiendo es que está subiendo yo digo que antes si era la plaza Italia digamos en los años 2000 o en los años 1900 quizás y sí pero ahora cada vez que digamos pasa el tiempo de hacerlo exacto exacto sí es que nunca me lo había planteado pero me parece buena tu nueva delimitación de Chile 1 y Chile 2 es que sí si cuando uno tiene la experiencia de poder compartir con los chilenos que tienen plata que tienen poder porque la plata es poder para que estamos con cosas yo creo que a uno le cambia yo creo que también uno cuando conoce la vida a los ricos rompe también burbujas obvio porque te das cuenta que tú también lo podías hacer sí y bueno yo me acuerdo siempre de una vez que fuimos a enterrar a la abuela de mi primo que no era abuela mía pero era una abuela que yo quería mucho y que la fueron a enterrar al parque recuerdo a una comuna muy high muy high y yo oía a la gente como sacada de las teleseries del mega así y yo lo miraba y decía pero estas personas no tienen nada distinto a mí nada distinto a otra persona para nada yo si lo tuviera que decir de una forma bien directa todos somos la misma mierda todos somos lo mismo y yo creo eso yo ni siquiera lo creo lo considero porque se me ha dado desde mi experiencia ver esa verdad y es interesante yo al menos creo que eso es que cuando te decía lo de reparar claro uno no puede hacer tareas titánicas como solucionar los problemas del mundo pero uno si puede aportar y ahí es donde se empieza a reparar realmente Gabriela Mistral decía eso que que ya estábamos todos muy muy claros y conscientes con el crepúsculo en el que vivimos con esta lucha del bien y el mal pero hay que prepararse para para la alborada para la luz ¿me explico? entonces yo creo que por ejemplo estos mismos podcast que tú realizas se reparan la realidad porque son pedagógicos en cierto sentido aunque el espectador no lo sepa pero el secreto son son pedagógicos son didácticos y y es lo que yo considero que que nuestra generación tiene que sacar adelante así como tú dijiste que también uno aquí en la vía está de pasar y que hay que dejar su huella en este podcast está dejando que nadie o no una huella va a querer la base de datos de YouTube esto para siempre para siempre el año 1100 alguien va a poder ver esto es como me acuerdo que mi mamá me decía lo mismo cuando me sacaba un rojo me decía te vayas a ir a la China y ese rojo va a seguir ahí ese rojo ya pasó pero yo creo que es lo mismo YouTube yo creo lo mismo que de alguna forma eso es lo interesante de esto que YouTube es casi como una biblioteca de Alejandría así que después cuando llegue alguien y vea este podcast va a darse cuenta de que de que en YouTube hay conversaciones reales si hay es cosa de buscar un ratito no ver tanto los mainstream pero igual hay gente que hace podcast que tiene sus millones de suscriptores si pues yo al menos me hago cuenta de que muchas cosas las he aprendido por YouTube y es una plataforma que le tengo mucho cariño no como Twitter que nunca he usado Twitter yo tampoco tengo Twitter Instagram claro Instagram uno ha pasado su adolescencia su vida pero no encuentro que hay mucho contenido en Instagram siento que hasta en TikTok hay más contenido que en Instagram donde uno pueda aprender más en Instagram es como solo los highlights de tu vida es como solamente lo bonito y no te van a poner la realidad aquí hablamos muchas cosas que no no es lo que uno quiere escuchar sino es lo que es la realidad es lo que es exacto de hecho yo creo que es por eso que a mí me gusta YouTube porque creo que una de las plataformas más si bien hay muchos YouTubers que suben videos quejándose de YouTube de todo el tema de los burócratas que son pero yo siento que pese a eso YouTube es una de las plataformas que genera más convergencia que genera más divergencia de temas que genera más pluralidad por ejemplo yo invito a todas las personas que les guste la escritura que les guste la poesía o la filosofía esos temas de la humanidad quien quiera estudiar psicología que pueda aprender mucho más en YouTube que en otro lado y no solo de eso sino de programación también va a aprender más en YouTube que en la universidad y te lo digo yo un programador ¿cachai? sí aquí tienen dos ejemplos yo creo que es muy bueno para que valoren en YouTube de que uno pueda aprender hasta tu idioma te estaba aprendiendo coreano te estaba aprendiendo surcoreano porque mi sueño es irme a Corea así que vivir ahí al lado de Faker pero hay que ponerle bueno con lo que decía hay que ponerle más es que trabajar sí y eso yo creo que con eso podríamos cerrar con más que nada con lo que al final es el verdadero trabajo yo creo que este es el verdadero trabajo el trabajo donde uno siente que gana y pierde tiempo no donde ese trabajo que es bueno o malo sino ese trabajo que tiene de las dos ese trabajo que es trabajo por decirlo voluntad porque yo a veces no sé yo pienso en lo que me decís tú cuando estáis editando cuando estáis gastando todo el tiempo que otros podían estar gastando en compartir en disfrutarlo con los amigos tú lo estás gastando en tu habitación para evitar este video y eso es trabajo y eso y eso realmente yo creo que no se debería pensar si es bueno o malo es más que nada hay que quedarse con lo que te con lo que te hace sentir sí con lo que te hace sentir yo creo que quédense con oye ¿estáis disfrutando la actividad que estás haciendo? si no ah ya si estoy haciéndolo sigo haciéndolo si no piensa qué es lo que te gusta que a veces este es el problema no sé qué es lo que te gusta yo te dejé un librito con el cual quería cerrar este podcast es de Walt Whitman un un poeta norteamericano yo creo que el poeta más película de todos porque estamos con cosas porque él viene la época de la guerra civil de Estados Unidos y él quiso detener la guerra con la poesía él fue médico periodista estuvo con la enferma aquí están los diarios de la guerra pero yo quería que tú leyeras ahí un poema que se llama no cerréis las puertas y te lo voy a dejar para que también porque si lo leo yo yo creo que no va a ser lo mismo realmente yo leo la poesía todo el tiempo así que me interesa que tú compartas ahí está ninguno ¿cuál es los dos? no sé si lo querís leer en inglés o en español las mismas igual pero es este es esto este paro ya lo vamos a leer yo aquí no he estudiado para leer poesía pero vamos a hacer un mejor intento dicen no me cerréis las puertas orgullosas bibliotecas porque traigo lo que faltaba en vuestras estanterías bien repletas y que tanto necesitáis surgido de la guerra he escrito un libro las palabras las palabras de mi libro no son nada su intención lo es todo un libro aparte no relacionado con el resto ni sentido por el intelecto pero que haré estremezar vuestras carencias en cada página y ese libro no es el yo de cada uno claro si al fin y al cabo muchas veces no importan las palabras sino la la energía en realidad que uno transmite lo esencial que está por detrás exacto así que bueno con esta última poesía cerramos el podcast espero que le haya gustado unas últimas palabras para terminar no nada realmente fue muy cómodo todo este proceso yo espero que también sea cómodo para los espectadores porque yo mismo cuando me pongo a ver tus podcasts me pongo a hacer otras cosas y yo creo que ahí realmente uno está escuchando y eso es importante que se valore el escuchar exacto así que muchas gracias por el podcast espero que le haya gustado y nos estamos viendo en una siguiente edición chaito hasta luego